Largaron el clásico, Santos, Patrono, Santiago, Copa, Canal 9. Salen muy juntos, van a hacer la vanguardia en los tramos iniciales. Por el centro de la vanguardia, el número 8, Brave, Halo, pequeña ventaja sobre el 10, Mi Príncipe, que va resueltamente en busca de la vanguardia. Por el lado, en cada vista, que es el número 6, Fuerte Señal, se aprestan los competidores a hacer su primer paso frente al disco. Con el 8, Brave, Halo, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson. Por el lado, en cada vista, que es el número 6, Fuerte Señal, más abierto lo hace el número 10, Mi Príncipe. Hicieron el ingreso en el primer codo, el 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson, abierto lo hace el número 8, Brave, Halo. En la cuarta colocación, por dentro, que es el competidor número 1, Mi Príncipe, se aprestan a hacer ingreso en el opuesto, hay reñida, lucha en la vanguardia. Lo está haciendo el número 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson. Abierto lo hace el número 8, Brave, Halo, y en la cuarta colocación, y expectante, que es el competidor número 10, Mi Príncipe, van a pasar por la señal de marcatoria de los 1300 metros ahora, y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por el centro, en la pista, el número 7, Atkinson, el pescueso de ventaja sobre el 6, Fuerte Señal, abierto lo hace el número 8, Brave, Halo, por el lado interno de la pista, se va rimando, los punteros, el número 10, Mi Príncipe, lo propio hace el número 5, Sostenedor, abierto lo hace el 2, la 6, van a pasar por los 1000 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal, en la vanguardia. Mantiene ventajas ahora sobre el número 5, Sostenedor, que va resueltamente en buscar el puntero, por el lado interno de la pista, que es el número 10, Mi Príncipe, abierto lo hace el competidor número 8, Brave, Halo. Vamos a pasar por los 900 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal, en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 6, Sostenedor, que insiste en buscar el puntero, abrió en buscar el puntero, el número 2, la 7, por el lado interno de la pista, queda el número 10, Mi Príncipe, se va rimando, los punteros abiertos, el número 9, Barahom. Están en los 700 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal, en la vanguardia, pequeña ventaja ahora sobre el 9, Barahom, que insiste en buscar el puntero, le va a presentar lucha, lo hace abierto. Están en los 500, el 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 9, Barahom, y los competidores del Clásico, Santos, Patrono, Santiago, Copa, Canal 9, se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Lo están haciendo en el sostenedor, que domina las acciones, abierto el 9, Barahom, le estira ventajas a la 6, Fuerte Señal, que se queda por dentro, abrió en buscar los punteros, el número 12, Rington. Último 300 metros para el disco, el 9, Barahom, en la vanguardia, va estirando ventaja sobre el 12, Rington, que lo hace abierto, vuelve resueltamente en buscar el embuje del puntero. Último 200 metros para el disco, va dominando, abierto el 12, Rington, pequeña ventaja, sobre el 6, Fuerte Señal, que se resiste por dentro, 50 metros para el disco, reñida, lucha por los metros. El 12, Rington, se acudica al Clásico, Santos, Patrono, Santiago, Copa, Canal 9, y cruzaron el disco.